No hay nada más que decir. No hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida. La vida no te la fumes, déjalo ya, ya, hola. Qué bueno verte. Quiero platicarte algo que no saco de mi mente. Armando, el chico de mi barrio le metió durar papeo y se queda sin la letra cada rato. No me digas, yo también conozco a alguien. ¿Te acuerdas de Mar Carmen? Le vapeaba, le vapeaba. Ahora no puede reírse, se le cayeron tres dientes. No hay nada más que decir. No hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida. No te la fumes, déjalo ya.